El Hostal Mariscal In Suits, B Grande y B Grande ofrece servicio gratuito de enlace con el aeropuerto y terraza a 150 metros del mercado de artesanía de Rotary y a 650 metros de la antigua Catedral de Cuenca. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones tienen televisión de pantalla plana vía satélite, productos de limpieza y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El desayuno está incluido. El Hostal Mariscal In Suits, B Grande y B Grande cuenta con restaurante, salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Proporciona aparcamiento gratuito. El establecimiento está a 400 metros del Parque de San Blas y a 450 metros del Museo de Esqueletología Dr. Gabriel Moscoso. El aeropuerto Mariscal La Mar se encuentra a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.